El desarrollo nuevo contará con un total de 1.500 lotes y 400 apartamentos proyectados conjuntamente con una nueva cancha de golf de campeonato de 18 hoyos, caballerizas e instalaciones cítricas con una cancha adicional de polo, un sector de tenis con canchas de diferentes superficies y un gran sector deportivo con canchas de fútbol, rugby y hockey. La visión del nuevo grupo es un proyecto de excelencia de largo plazo consolidando la marca LP y creando un futuro polo de desarrollo premium en Cani, enfocado en los valores de la familia y los deportes. Singapur confía en la inversión por el explosivo crecimiento de Cani en estos últimos años y su futuro potencial de alto crecimiento. La construcción de la nueva autopista Camino del Buen Aire que pasa por Cani generará nuevas oportunidades de negocios, inversión, empleo e impactará muy favorablemente en el valor del real estate en el área. Con la proyectada salida directa a la providencia, el proyecto está en una ubicación inmejorable para beneficiarse de esta obra. Con la colaboración entre C-Global Investment y Grupo La Providencia, se consolida el futuro prometedor de la providencia. Ha fundado aquí la Chino Golf Academy, la primera academia de golf de Latinoamérica para profesionales y aficionados. En el polo, la providencia contó con el asesoramiento de Facundo Piedes, quien en su rol de polo advisor, ha trabajado junto a C-Global Investment y Grupo Aportando su excelencia. Estoy muy contento por esta colaboración de Jan y Argentina y todos nosotros. Estamos en este proyecto por los últimos seis años. Desde hace seis años, desde hace seis años. Creo que lo que es clave, besides the hardware, besides the fact that Canin is a fourth area, besides the fact that we have a second ring row, very important is the people that we are working with. Más allá de la ubicación de Canin, de las autopistas, de lo lindo del proyecto, lo que nos llama, nos mueve, es la gente que está trabajando en él. Uno de los factores de la que decidimos que nos acompañe y que nos acompañe con Jan es porque tenemos mucha confianza en Jan y en este equipo. La confianza que tenemos en Jan y en su equipo fue la que nos llevó a participar y colaborar de este proyecto realmente. Personalmente, yo soy de Jan, Isabel, Daniel, Lala White, y el equipo. Yourself, Verónica, Victoria. So, all these years, we have a very, very good working relationship and I see the kind of a commitment, the kind of professionalism that we put into this project. A través de estos seis años, sentimos el equipo de la Providencia, Daniel, Laura, Jan, yo y demás, todo el equipo de trabajo nos hizo sentir muy confiables y sentir la clase de personas que está comprometida con el proyecto. El compromiso que tienen. So, moving forward, I hope that we can continue to work together and with the support of the mayor and the authorities to bring this to make La Providencia as more, not only the premium project in Canin, but also in Argentina. Quiere que sigamos trabajando de esta misma forma, con el apoyo de ellos, junto con también lo que es el apoyo del municipio y llevar este proyecto no solo el mejor de Canin, sino el mejor en Argentina. Thank you. Gracias. A ver más. We are very happy to be part of this very premium project in La Providencia. Estoy muy contento de ser parte de este proyecto premium que es La Providencia. Yes, I was here five times in the last six months. It's only 30 hours' flight, it's not too long. Dice que sí, es cierto que vino cinco veces en seis meses y solo es poquito, son 30 horas de vuelo nada más. But really, we find the opportunity in Canin and La Providencia is tremendous and we are very happy to be part of these opportunities. Creemos que la oportunidad que hay acá en Canin y en La Providencia es tremenda y queremos y nos gusta y estamos contentos de ser parte de ello. So on behalf of our investors, we are happy to be part of this project and we believe together with the LP Group, we will be able to bring the project to a new height. Creemos, junto con nuestros inversores, que vamos a llevar a La Providencia a nuevas alturas. So the benefits are probably not just to the team, to our investors, but I believe to have the growth of the project will bring benefits to the community, to bring prosperity, to bring employment to the people in Canin as well. Esto va a dar empleos, va a traer prosperidad, va a hacer crecer a la comunidad. Así que es como algo positivo para todos. We are under no illusion that this is going to be an easy project, but with the team solidly behind it, I think we will bring the project to new heights to bring a success. No sé si esto va a ser fácil, pero con el equipo y la fuerza vamos a tratar de llevarlo a este proyecto al éxito. Gracias. Bueno, en nombre del Intendente Municipal, Alejandro Ganados. Hola, Alejandro Ganados. The Mayor of Ezeiza. Le damos la bienvenida a nuestro querido distrito. Él, por razones médicas, fue intervenido con una pequeña intervención quirúrgica que tuve la semana pasada, está en reposo, así que se disculpa y por eso vine yo en su representación de él, vine yo. Darles... On behalf of Alejandro, he sent me because he had a surgery and he couldn't be able to assist to this press conference and I give you the welcome to this beautiful project. That was me. Estamos muy contentos con este emprendimiento. We are very happy with this project. Tuvimos muy buenos resultados con la Providencia 1, ahora con esta nueva etapa. We have very good results or... Results? With LP1 and now with this new... New Face. Así que esto es muy importante para nosotros porque como bien señalaba uno de los oradores... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.